Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos otra vez, o por primera vez para el 2015, en este foro organizado por la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta. Y nos ha parecido importante, dada la situación en este momento de discusión de los convenios con China, tener con nosotros a Juan Carlos Rascuráin, más o menos padre de Adimra. Tiene ciento y pico de años. De Adimra que conocimos nosotros. Y teniendo en cuenta también un artículo que sacó Aldo Ferrer en Cash del otro domingo, que hace una serie de consideraciones, desde mi punto de vista, muy atinadas, sobre qué significa o qué entorno pueden llegar a tener los convenios con China, dependiendo en gran medida de la voluntad que tenga el Estado de manejar el convenio. Destaca varias cosas y entre ellas una que yo creo que es muy importante, que es que todavía en Argentina el Estado y el sector privado empresarial no están consustanciados en defensa de los intereses populares. Pero para darle la... ¿Alguna? 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 No. Y destaca, entre otros, el artículo destaca la reunión de Adimra con la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, en función de objetivos comunes respecto del país. Antes de que Juan Carlos realmente nos ilustre, yo quiero meter una pequeña anécdota antigua ya. En la primera época de Alfonsín, del 84 al 89, se generó un proyecto con Naciones Unidas y Cepal de apoyo a los países en desarrollo, de transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Trabajamos con una cantidad de países y un gran amigo nuestro, Mauricio Solovey, se dedicó a pensar en las relaciones que se podían tener con China. Estamos hablando del año 88 más o menos. Entonces, armamos tres proyectos o tres subproyectos de relaciones empresariales con China. Uno, Uruguay-Argentina-China. Otro, Brasil-Argentina-China. Y un tercero que fue Argentina-China. Donde fueron unos cuantos empresarios, fundamentalmente del sector vinculado con alimentación, con agroindustria, curtiembres, con fabricación de pulpa de tomate, los que me acuerdo, con frigoríficos, etc. Si yo recuerdo, estaba allá, que era China o la China que nos interesaba, que era Pekín y Shanghái, eran mares de bicicletas. Y además, el campo llegaba hasta las orillas de Pekín. Todavía se podían ver arados con bueyes y algunos más mejorando. Pero además se veía que los alemanes y los yanquis iban empezando a hacer cola para tener relaciones con los funcionarios correspondientes del gobierno chino. Esta persona que mencioné, Solovey, fue un hombre con mucha relación, digamos, con una vieja experiencia de la Segunda Guerra Mundial y estableció relaciones muy intensas con lo más importante del comercio, fundamentalmente, chino. Se termina Alfonsín, viene Cavallo. Me citan a mí como director del proyecto a ver qué significaba ese proyecto, que había tenido mucho que ver con Nicaragua, con Cuba, con África. Y yo les cuento, ya estaban dispuestos a rajarme, obviamente. Entonces, y hoy hemos empezado una relación muy fructífera con China y pensamos extenderlo. China no nos interesa. Chao. Se acabó. Terminó. Terminó todo. Eso es hace 25 años. Y las palabras fueron China no nos interesa. Yo, psicológicamente, cualquiera, me puede decir, no me acuerdo el nombre del funcionario. Lo he borrado totalmente, pero es un funcionario que todavía creo que está en la actualidad en organismos internacionales. Pero no era él, era Cavallo y su gente las que, este, lo que querían era, no que nosotros vendiéramos, sino que nosotros compraramos. Bueno. Este, Juan Carlos, ¿qué es el orden? Bueno. Buenas tardes también. Nuevamente, gracias por invitarme. Contento de estar otra vez aquí. La vez pasada estuvimos hablando de otros temas, pero digamos que este es un tema sumamente importante porque a veces los temas que más debatimos nosotros en la asociación, por eso digo que nuestra asociación es, tiene una característica especial, aunque tenemos nuestros problemas internos, también tenemos muchas ideologías presentes, ¿no? Pero tenemos muchos trabajos y siempre tratamos de coordinar lo que es el día a día, lo que nos pasa todos los días en la fábrica, con las cosas que son más estratégicas de largo plazo, ¿no es cierto? En ese sentido, como a título de ejemplo, estábamos hablando recién con Javier Viqueira sobre la estrategia que hoy tenemos y que un poco estamos acompañando una visión del Gobierno Nacional al crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros en esta entidad tenemos, en este momento, tenemos centros tecnológicos en muchas de nuestras regiones, ¿no es cierto? Centros que son necesidades regionales y que no los cubren otras entidades. El centro más importante que posiblemente, el que tenemos hoy más importante funcionando es un centro de ingeniería inversa, en el cual el Estado puso el 70% de la inversión, nosotros un 30% en la entidad, que está funcionando en el séptimo piso de nuestra sede. Y el otro es un centro que, si Dios quiere, comenzará a funcionar en el Parque Industrial de Florencio Varela, en donde también hemos hecho una apuesta en cuanto a compra de lotes para el traslado de algunas empresas que necesitan de la Provincia de Buenos Aires. El centro ya de... el centro de Florencio Varela, que Javier tiene mucho que ver, porque trabajó en la concepción del centro. Es un centro ya que el monto creo que ronda cerca de los 25 millones de pesos, ¿no es cierto? En donde pensamos poner a disposición de los fabricantes una serie de herramientas tecnológicas que en la Argentina en este momento solamente cuenta el INTI y que muchas veces el INTI se ve desbordado en las demandas y los socios nuestros pierden algún tiempo en chequear o en tratar de probar alguno de sus nuevos productos. Y el otro tema que me parece que es muy importante porque hace a lo que yo les mencioné la vez pasada nuestra relación con los trabajadores. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande conjuntamente con la UOM y el 13 de noviembre, que es el Día del Pensamiento Nacional, hicimos un acto en Parque Norte en donde decidimos publicar un documento que es este que yo tengo aquí. Seguramente nos quedamos cortos con la cantidad de ejemplares. Se llama Encuentro por la Producción y el Trabajo. Y es un documento que lo firma la Confederación de Sindicatos Industriales. Está la Asociación Obrera Minera, Asociación Obrera Testil, Asociación de Supervisores de Industria, que es ASIMRA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad, Federación Argentina del Petróleo, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria Química, Sindicato de Empleo de la Industria del Vidrio, Sindicato de Supervisores de la Industria Jabonera, el Sindicato Mecánico, el ESMATA, conocido como ESMATA, Sindicato de Obreros Curtidores, Federación Obrera de Firocemento, Sindicato de Obrera de la Industria del Fósforo, Sindicato de la Industria del Vestido, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Sindicato Único de Empleo del Tabaco, Unión Cortadora de la Indumentaria, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Y después hay otras más que se agregaron, la Cámara Argentina, bueno, de los trabajadores, bueno, están todos los navales, etcétera, etcétera. Este es un trabajo que nosotros, lo que pretendemos es decirle a todos los candidatos, que hasta ahora ninguno ha hablado de qué piensa hacer con la industria hacia el futuro, después de estos años, es decirle, mire, nosotros pensamos esto. Y cuando decimos, pensamos esto, estamos entendiendo que no vamos a cometer el mismo error que en los 90. En los 90 cometimos el error que estuvimos cada uno por su lugar, ¿no es cierto?, distraídos, y tardamos cerca de nueve años en juntarnos y hacer la famosa huelga. Por supuesto que ya veníamos de cerca de veintipico de años de política neoliberal. Pero digo, esto un poco para, también como un prólogo de por qué el pensamiento que nosotros tenemos distinto, quizás, a la entidad de la cual formamos parte, que es la Unión Industrial Argentina. Ustedes saben perfectamente bien que la discusión que se planteó dentro de la Unión Industrial Argentina es una discusión más política, partidaria, que una división hacia el sector industrial. Porque, digamos, el acuerdo con China puede tener sus desventajas. Nadie dice que es un acuerdo perfecto. Pero también hay una decisión que tenemos que tomar los empresarios. Lo que recién vos decías con respecto a la decisión del gobierno. Yo creo que los gobiernos pueden tomar decisiones, pero me parece que los empresarios también tenemos que tomar decisiones. Lo que pasa es que en las dos categorías de empresarios bien definidas que hay en la Argentina, aquellos que somos formadores de precios y aquellos que no somos formadores de precios, nuestra visión es absolutamente distinta. Y es lógica que sea distinta. Lo que ocurre en algunos casos es que una visión es un poco salvaje y entonces empezamos a discutir otras cuestiones. Empezamos a discutir los candidatos que quieren que sea presidente. Empezamos a discutir otras cosas. Entonces me parece que lo que quiero que ustedes sepan es que la visión que la Asociación Industrial y Metallúrgico tomó está basada en su propia organización y en su propia visión de lo que tiene que ser el futuro de nuestra industria. Y que por supuesto se puede dar en el resto de las industrias. En el caso que yo les mencionaba, si nosotros tomamos una estrategia que tiene que ser una estrategia de visión que nuestro mayor esfuerzo tiene que estar puesto en centros tecnológicos que tenemos que poner en todas las regionales de nuestro país, evidentemente nuestra visión no es una visión cortoplacista. Es una visión de largo plazo, una visión que muchas veces, si no es acompañada por los gobiernos, es más difícil de sobrellevar. Pero nosotros en estos años hemos entendido que teníamos que apostar por este modelo y digamos que pretendemos que continúe con las correcciones que haya que hacer y por eso este documento en donde los gobiernos iniciales y algunos gobiernos de empresarios hemos firmado. El acuerdo con China está también un poco analizado desde las conveniencias políticas y expresada en los medios desde su punto de vista y a veces por algunos dirigentes empresarios. En la discusión interna de la Unión Industrial Argentina cuando nosotros fuimos a pelear el documento con China porque la Unión Industrial Argentina planteaba el rechazo absoluto, cuando los metalúrgicos fuimos a discutir el convenio, nos encontramos que no éramos los únicos que estábamos de acuerdo con el convenio. Posiblemente seamos los más expresivos. Hay otros que a veces no se quieren expresar o digamos estar más cómodos defendiendo una posición interna que expresándolo a veces en los medios cuando el documento es atacado a los medios. El acuerdo con China fue atacado desde la industria a través de dos hechos muy claros. Uno, un trabajo del secretario general que es diputado del Frente Renovador que lo hizo una semana antes en el diario de la Planeta Comercial y el otro, el lunes cuando la presidenta estaba en China de un representante del Tachín que filtró un documento que la Unión Industrial Argentina no había tratado y que tuvo sus correcciones el día que se trató, es decir, una semana después cuando todos vimos el documento. Entonces, con esto lo que quiero decir es que algunos, pues yo digo de las visiones, el que filtró el documento precisamente estará pensando en los intereses personales de su sector siderúrgico y nosotros también estamos pensando en los intereses personales en los metálogos que pagamos, como ustedes saben muy bien, en estos formadores de precios pagamos el acero casi un 50% más caro de lo que vale en el mundo. Entonces, nosotros preferimos, analizamos el acuerdo con China y después les voy a comentar el trabajo que hicimos, sobre todo en la parte nuclear, el acuerdo con China lo analizamos desde la perspectiva de analizar lo que es China, ¿no es cierto? Un país que evidentemente tiene su cercanía con todo el mundo, digamos, está cercano a los países desarrollados, intercambia con los países desarrollados, con los países desarrollados intercambia tecnología y con los países como el nuestro, como los africanos, intercambia otras cosas. Quiere intercambiar productos manufacturados por materia prima, ¿no es cierto? Entonces, ese modelo que a los chinos les ha permitido un crecimiento muy importante porque, digamos, tiene un nivel de inversión cercano al 50% del PBI, 49 y pico es el crecimiento que tiene el PBI. no tiene consumo interno, si el consumo interno no se da precisamente porque hay una distribución distinta, le permite hacer estas grandes inversiones, tener estos flujos de capital y que también les permiten a ellos fomentar su estructura externa y lo que ellos precisamente tratan de hacer es con lo que les sobra es juntar la decisión del Estado que incluye a los privados. Vos decías hoy claramente que la Argentina todavía no pudo y en este caso se vio claramente no pudo discutir un acuerdo con China el Estado junto con los privados. Los chinos con las economías desarrolladas y con las economías subdesarrolladas discuten el Estado. Digamos, no es como en los países del norte desarrollados que está el Estado y están los intereses privados, ¿no es cierto? Por supuesto que el Estado también tiene su participación pero el caso chino es distinto, el caso chino es que el Estado es el que define cuál es la política a definir y es una política financiera es una política comercial es una política en conjunto. En los otros casos quizás no es una política en conjunto es una política financiera por un lado y una política comercial por otro. En el caso de los últimos problemas que tuvo la Argentina con los fondos buitres se vio claramente, ¿no es cierto? Que son dos cosas separadas. Los chinos me parece que lo trabajan de otra manera. Seguramente en los trabajos que nosotros disponemos y que muchos de ellos con nosotros trabajan mucho en los ferreres se ve claramente que los chinos están buscando ir hacia otro hacia, no hacia otro modelo sino hacia otro desarrollo. es decir, ya comienzan a tener algunas cuestiones internas en cuanto a la distribución entonces tienen que empezar a ver de qué manera van a fomentar el consumo. Entonces están pensando si tuvimos el crecimiento se vio porque tuvimos que tener una inversión del 50% del PBI y acuérdense que la Argentina estaba semanal 22 en las épocas que mejor estaba ellos ese 50% lo quieren tomar una parte del consumo interno y ese consumo interno va a significar una distribución distinta y esa distribución distinta evidentemente va a necesitar de productos y entendemos que esos productos van a ser en algunos casos sobre todo productos manufacturados alimenticios y que a la Argentina le pueden venir bien. De hecho una de las cámaras que estaba de acuerdo con el acuerdo con China es la que nuclea a las entidades alimenticias ¿no es cierto? aunque no ha salido a decirlo públicamente. e incluso algunos metalúrgicos que están ligados al sector del campo de maquinaria agrícola ya han hecho acuerdos de venta con China sobre todo por la calidad de la maquinaria agrícola argentina. En ese contexto ¿qué tenemos nosotros? Bueno los problemas que todos conocemos ¿no es cierto? La Argentina con la restricción de divisas que cada tanto le originan estos desequilibrios que vivimos en este momento el cepo y estas cuestiones de cuidar los dólares lo que debe lo que debe hacer es tomar el camino que más le conviene. Si ustedes me preguntan a mí si yo estoy de acuerdo que haya tomado el camino de financiar algunas obras como en el caso de los ferrocarriles con los fondos de los chinos y yo con metalúrgicos me tengo que decir mira nosotros los tendríamos una vez fabricado los vagones después me empiezo a preguntar también como metalúrgico y que no se diga esto me empiezo a preguntar si teníamos la capacidad de fabricar tantos vagones ¿no es cierto? entonces lo que creo en esos casos lo que debiera hacerse y me parece que en este momento no se pudo hacerse por la premura es ver de qué manera se podría ¿no es cierto? distribuir esa inversión seguramente que para el caso de lo que van a ser los vagones de carga la Argentina va a estar presente porque ya ya está trabajando muy fuertemente fabricaciones militares ya tiene los planos de lo que van a ser los vagones de carga ya se han seleccionado una cantidad de empresas importantes para comenzar a cortar lo que van a ser los vagones de carga y ya fabricaciones militares contrató una empresa que va a ser todo un sistema de montaje como tienen las automotrices así que digamos el camino es el correcto ahora usted me pregunta ¿te gustó que compraran mil vagones? y mucho no me gustó pero también tengo que ser consciente que la industria ferroviaria estaba desmantelada en la Argentina después de tantos años de no haber puesto nada recuerdo que en una oportunidad me llamó la ministra de industria yo era presidente de Arinda todavía y me dice ¿hay algún problema con un tren en Campana? que un micro se quedó en la vía y el tren un micro con chicos y el tren casi lo lleva por delante lo tocó y la presidenta le dijo mira hay que poner barrera en todos lados entonces me llamó por teléfono y me dice escúchame en la Argentina se hacen barreras y le digo sí ¿cómo no se van a hacer barreras? ¿no es cierto? no se hacen barreras la barrera en madera se hace el resto de lo que es una barrera ignorante yo no se hace en Argentina por supuesto que hoy está un poquito más avanzado y seguramente alguien la estará construyendo pero en ese momento no se hacía porque implica todo el sistema de lo que es el aviso para bajar la barrera la barrera de madera la hace cualquiera pero todo el resto es más complejo entonces este es un esquema el esquema de financiar la inversión a partir o del crédito de un proveedor a partir de una necesidad el otro esquema es volver a los mercados ¿no es cierto? el esquema que nosotros ya conocimos el esquema que endeudó el país ese esquema del endeudamiento es posiblemente el que muchos hoy están planteando empieza a resultar atractiva la Argentina que es un país que no está endeudado que tiene capacidad de pago ¿no es cierto? ¿no es cierto?